Un aliento despierto, siempre luego, una cama deshecha, un juego, un juego, un balcón, una regla, una espera, y una casa vacía, que te espera, y el recuerdo de aquellos, en la esperanza, 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 y el recuerdo de aquellos, ¡Gracias por ver! 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 las heridas, y mira, junto a mi estrella, ay, Rosa Rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza, mientras tanto yo hago un soporte, ay, Rosa Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti, ay, Rosa, ay, Rosa, ay, Rosa, ay, Rosa, ay, Rosa, dame todos tus sueños, el dueño de tu amor quiero ser, ay, dame de tu ayer en las heridas, vida, junto a mi has de tener, ay, ay, Rosa, Rosa Rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza, mientras tanto yo hago un soporte, ay, Rosa Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de moriré, moriré yo por ti, moriré yo por ti, moriré yo por ti, ay, Rosa Rosa, ay, Rosa Rosa, Ay, rosa, rosa